sí, puede ser septiembre también. Hablemos ahora de la Universidad de Chile retomando también lo que es el torneo que se viene, eh, Saldivia y N. Domínguez asoman como los centrales titulares de 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 la U para el comienzo del torneo, ojo porque a Pedro Garrido lo llamaron urgente de la sub- veinte para que vaya a jugar el sudamericano y continúa la la búsqueda de un lateral izquierdo donde los nombres de un ex colocoliño, Cristian Gutiérrez, y de Giovanni Campuzano, son los que más suenan, la Universidad de Chile, aparte, tiene un gran problema porque estrena su participación en el torneo como local en Teguachipato, el lunes a las siete de la tarde, y adivinen, porque esto sí que no ha cambiado, no es día de lo inocente, no ha cambiado nada respecto al veinte a veintidós, no tiene estadio donde jugar, por lo tanto, hasta el minuto, ese partido está en veremos. Claro, más allá del convenio con Santa Laura, han existido algunos retrasos con la entrega de la cancha de este, de de cómo está, esperemos eso se pueda resolver, resolver rápido respecto a, a sea, bajada que hacías, lo de Pedro Garrido, va a la selección sub-20, una lamentable lesión de Eduardo Villanueva, que hizo toda la campaña, que hizo todo el peso el portero de Colo-Colo, y se lesionó a último minuto, y va Pedro Garrido, para bien de la U, llegó Toceli la semana pasada, porque Garrido hasta le había tocado jugar, porque está esta situación de Campos, de Cristóbal Campos, que está viviendo un tema personal complejo, no sabemos quién va a partir como titular en la U, no descarto que sea Cristóbal Toceli, me parece que va, que va a ser él, pero está con esa problemática ahí en la, en la portería, y uno de sus jugadores, que es parte del plantel, termina yendo a la selección, a la selección sub-20. Lo de buscar un lateral es algo que sabemos y sabemos hace bastante tiempo, que lo anda haciendo Universidad de Chile, pero se encuentra con la problemática que decía el propio técnico pelegrinico, lo escuchábamos en estos micrófonos el otro día, que hay una escasez de presupuesto, hay una escasez de presupuesto en la U, por lo que, bajo esa lógica, y los costos que tiene un jugador que está en Canadá, está señalado tanto en Red Gold como en Bolavip, se hace difícil lo de Cristian Gutiérrez, se hace difícil por un tema económico, por la tasación del futbolista, y vamos a ver si pueden ir por Giovanni Campuzano, porque digo, si pueden ir, porque Giovanni Campuzano es un jugador que tiene Copa Libertadores, que es muy importante para Nublense, que tiene que haber una negociación de por medio, y que el campeonato empieza el fin de semana, esta semana vamos a hablar bastante de ello, pero de sumar minutos, ya no podría llegar a la U, hasta la próxima rueda, porque los jugadores pueden cambiar, pero cuando se abre el mercado de pases, y siempre y cuando no hayan sumado X cantidad de minutos, pero si ya jugó en la primera rueda por un equipo, no puede jugar en la misma primera rueda por otro, así es que vamos a ver si esta semana rápidamente puede resolver esa situación la U, Rodrigo. Complicadísimo el panorama en ese contexto, recordemos de que la U ya parte con una contra, que es no contar con los seleccionados sub-20, dos de ellos son titulares, uno presume que Asad y Osorio, pero más allá de eso, yo creo que la gente de la U, yo creo que lo de la cancha es una cuestión terrible, pero tal vez Santa Laura pueda aparecer ahí como una solución si es que las cosas se arreglan esta semana, yo creo que el tema con la U ahora, asumiendo las necesidades, que falta un lateral izquierdo, que lo van a seguir buscando, ya no es una preocupación centrada solo en la cancha, porque ahí hay un hombre ducho, hábil, como Pelegrini, yo creo que el equipo va a andar, cuando lleguen los sub-20 puede quedar de mejor, pero el carácter nómade, que fue lo que marcó a la U durante la temporada pasada, le puede jugar muy en contra por la cantidad de kilómetros viajados, por la inconsistencia de sostener una localía, y eso le puede hacer mucho daño a una U que necesita tranquilidad, acá hay una gran responsabilidad dirigencial, y por supuesto que también de las autoridades, en términos a buscarle una solución a esto, ahora la NFP tiene la facultad durante este torneo de poder programar, cuando hayan incertidumbres de estadio, y imposibilidades de los clubes de poder contratar y arrendar recintos, pero tampoco ha dado resultado eso, entonces yo creo que hoy día la U tiene esa preocupación como un aspecto fundamental para darle tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores, es lo que al menos uno en el prolegómeno del torneo piensa, porque ve a la U mejor armada, en nombre, mejor paradita, que el arranque 2022. Sí, al menos tiene este contrato con Santa Laura, que más allá de cuando se dé el vamos a la cancha, que tendría que ser para la próxima semana, tiene un contrato y que, o un acuerdo, un acuerdo con Unión Española para usar el recinto deportivo, pero claro que urge, claro que urge para la U porque no solo el año pasado, las últimas temporadas ha terminado siendo una problemática, desde que el estadio nacional dejó de ser utilizado para el fútbol, por todo lo que viene en Santiago 2023, que va a ser uno de los hitos noticiosos deportivamente más importantes de este año, le ha generado varios problemas a la U y vamos a ver cómo los termina resolviendo y que va a ser interesante, lo vamos a desglosar más esta semana, va a estar Cavi en los próximos días con nosotros también para conversar esos temas, porque se viene el inicio del campeonato, se viene con novedades en todos los clubes y si bien el piso de la U es bajo, por lo que han sido sus últimas campañas, la obligación es no pasar más o sobra, es no pelear más abajo en la tabla de posiciones, sino que meterse en los puestos de arriba y en los puestos de clasificación internacional, estará para eso, le alcanzará la mano a Pelegrino, le alcanzará el plantel, son todas las cosas que ya vamos a comenzar a dilucidar desde el próximo fin de semana. Por supuesto, y se va incorporando gente al plantel, ya vuelve Baza esta semana, vamos a estar con el equipo completo en algunos días.